La forma es caminar, estar, hacer contacto con la gente, como lo venimos haciendo ya hace 15 o 20 días. Lo que te puedo sumar a eso es que la parte del centro norte del departamento me conoce por la producción agropecuaria. Durante muchos años trabajé y sembré bastantes campos en la zona de Cululú, Santo Domingo, Progreso, toda esa zona. Y al haber estado en la sociedad rural y en Scarfe, he llegado al sector productivo a través de esas entidades. Entonces, en esa zona es donde también se conoce. Se me complica un poquito más Esperanza, porque Esperanza es una ciudad. Entonces hay mucha gente que vive en el centro de una ciudad y es un poquito más difícil. Pero le estamos invirtiendo mucho tiempo y muchas ganas. No plata. No plata, no hay. Estamos... Plata no hay. Está corto. Y cuando hace estas recorridas por estos pueblos, por estas localidades, ¿qué es lo que percibe la gente? ¿Qué es lo que le reclaman al senador o a la clase dirigencial política? Y lo que la gente habitualmente pide y lo divido en dos ítems. O sea, tendría que dividir las ciudades de los pueblos. Tenemos pueblos muy pequeños a pueblos relativamente grandes ya. Pero en esos pueblos lo habitual es el tema que presentan, el tema de la conectividad, muchas veces el tema de infraestructura, con respecto a las escuelas que pueden estar mejor, a los centros de salud. Las rutas, muchas veces, en el caso de la gente que está para el lado de Pilar, la ruta 10 y todo eso, la ruta 70 está parada la obra en este momento. No sé por qué motivo, no sé si es un problema del gobierno provincial o si es un problema de la empresa. Pero las obras quedaron ahí paralizadas. Entonces, al no estar bien señalizadas, se tornan un poco peligrosas. Entonces, la realidad de los distintos pueblos difiere de la ciudad. Hablan un poco de seguridad, me gusta la palabra más seguridad que inseguridad. Es como que está faltando un poco más de seguridad en los pueblos y me lo remarcan mucho más en las ciudades. En la ciudad de Esperanza es un poquito más complejo. Es más grande, tiene anillos donde están faltando un poco más de viviendas, la gente se aglomera, viene de los pueblos y termina en esas ciudades. ¿Qué es lo que pasa habitualmente cuando hablamos del tema raigo? Se nos están yendo los chicos, la gente de los pueblos y se concentran en las ciudades. ¿Por qué? Porque tienen más fácil acceso tal vez a la educación, a una buena señal de internet, gas natural, cloacas, que nosotros en algunos pueblos no los tenemos. ¿Y el senador puede modificar esta realidad? Yo creo que sí. A ver, es mi idea por la cual yo estoy en este momento participando como precandidato, como para tratar de realidad, para cambiar esa realidad. Poder acercarme más al sector productivo para, como dije en algún momento, facilitar y que las cosas sean más ágiles en relación a todo lo que es la producción. Cuando ahí, por ejemplo, hace un tiempo atrás estuvieron los certificados de emergencia, los cuales fueron difíciles de sacar, salieron, pero mucha burocracia en el medio. Entonces, eso hay que gestionarlo. El tema de infraestructura en las distintas rutas. A ver, tenemos puentes que están complicados. Los puentes del ABC, por ejemplo, que comunica Esperanza con Kullu, en este momento está complicado. No se puede pasar por unos baches que tienen, o sea, pozos que faltan en la entrada del puente, rotos ya, no se puede transitar. Un puente anhelado en la zona de La Pelada para venir con Ituzaingó, tiene un puente Baile y que está más para caerse que para quedarse. Y son obras proyectadas de hace muchos años que no se llevan adelante. Estoy convencido que hay que darle una mano a los microemprendimientos, a las pymes, a las mini pymes, que son la fuente de trabajo, son la fuente de la mano de obra, para en los pequeños pueblos o en esos pueblos medianos que potencien un poquito esas empresas que son más grandes. ¿Y una mano desde qué lugar? Por ejemplo, con exenciones impositivas, con gestionar, no sé, la colocación de un producto en tal mercado. Yo creo que es primero tener los proyectos para que lo que se produzca o se lo haga como servicio realmente dé resultado y se pueda mantener en el tiempo. El tema de los apoyos económicos y la potenciación económica que llega desde el Senado y más en estas épocas de elecciones, el movimiento económico es muy interesante, por lo que potencia desde la senaduría, que lo tienen todos los senadores, vamos a ser claros. Entonces, yo creo que hay que darle una forma para que de alguna manera se multiplique, se pueda haber, si tenés dos o tres personas que se juntan para tener un microemprendimiento, para producir algo, tenés que acompañarlo con el proyecto, que sea viable y potenciarlo, para que después de un tiempo trabajes solo y ese dinero pueda retornar de alguna manera para ayudar a otra persona. Lo mismo los planes sociales y todo lo que hoy por hoy que es necesario sostener a las familias que están en condiciones realmente complicadas, pero no es sostenerlas en el tiempo indeterminadamente, tenés que buscarle la vuelta para de alguna manera encauzarlas en el sector para que puedan producir, para que puedan ser sustentables y que aparte dignamente uno pueda llegar a su vivienda, cumplir con lo que la mayoría de la sociedad quiere. Diego, su referente es Pablo Hapskin a nivel provincial y está encolumnado detrás de la candidatura de Carolina Lozada. Correcto, el intendente de Rosario es nuestro máximo referente, Pablo Hapskin dentro del espacio Creo y hoy por hoy nosotros estamos apoyando a la candidatura de Carolina Lozada, ellos también tienen una interna, por supuesto, lo que quiero decir con esto es que más allá de que sea Carolina Lozada, o sea el que está en su interna, en este caso Pujaro, ah, perdón, y Fein, nosotros si nos toca ganar y es lo que buscamos, que la gente nos dé su apoyo, nos dé su voto para poder hacer un cambio, vamos a continuar y vamos a apoyar el candidato más votado que sea en la gobernación, porque somos democráticos y nos parece correcto, sea Lozada, sea Fein o sea Pujaro, nosotros vamos a estar en esa línea y vamos a seguir trabajando. Todo este ruido que hay a nivel provincial cuando hay acusaciones cruzadas, ¿le hace bien a Unidos para cambiar Santa Fe? ¿Creen que se fortalece esto o se resquebraja de alguna manera? Yo creo que no, no hablo de Unidos para cambiar Santa Fe, yo creo que cuando hay esta clase de cruces así tan virulentos, yo creo que no le hace bien a nadie, pero hablemos política, en una industria, en una familia, en lo que vos quieras, cuando los cruces son virulentos de esta forma no le hace bien a nadie, pero en todos los ámbitos de la vida lo tengo así, me parece que poderte sentar a conversar con alguien, discutir, poner los temas sobre la mesa y tratar de consensuar, a veces no podés llegar a un punto donde nos encontramos, pero acercarte lo más posible, y si no comparto la idea o si no estoy de acuerdo, te lo digo de frente, mira, esta idea no la comparto, no la puedo sostener, esta no la sigo, pero la respeto, respeto tu posición, no la comparto, pero la respeto. Sí, sí, y dar argumentos, ¿no? Digamos cuando uno no está de acuerdo, esgrimir argumentos. Diego, ¿cómo sigue su campaña? Visitando pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, son 37 los pueblos y ciudades de la Colonia. 37 distritos donde ahí tenemos 3 ciudades y 34 pueblos. Venimos muy bien, estoy terminando la zona centro-norte, creo que si Dios quiere hoy ya estamos terminando las últimas 3 localidades que nos está quedando. Hoy la idea es visitar Santo Domingo, que estábamos debiendo, ya pasamos una vez, pero debemos otra visita más, porque es muy interesante cuando llegamos, porque como te decía, hacemos el mano a mano con la gente, andamos, caminamos, y uno cuando se presenta y ve la gente que es una posibilidad nueva, yo les cuento que yo no hace, vos me conoces, no hace muchos años que estoy en política partidaria, 10 años, entre 8, 10 años, más de eso no. O sea, trabajé muy activamente en la Sociedad Rural de San Carlos, donde la verdad que me siento orgulloso de pertenecer a esa institución tan renombrada, seguir colaborando, estar en el sector productivo y sin perder de vista al sector industrial también. A las industrias también hay que darle una mano, escucharlas, o sea, hay que sentarse y escuchar a la gente. Lo único que queda acá es escuchar a la gente, porque si no la escuchamos, no podemos llegar al Senado con la posibilidad de tratar de hacer leyes para cambiar cosas, para cambiar realidades. La única manera es sentarse mano a mano y realmente llegar con cosas que son positivas. Yo ayer o antes de ayer lo escuchaba, perdón, hace un poquito más, tres días, estuve en Rosario, en un foro iberoamericano de comercio, donde en la apertura Pablo Hapkin hablaba de la necesidad de potenciar todo esto. Es fundamental el sentarse y conversar. Hablaba del tema de las industrias o las producciones. Ver cómo podés subsidiar hoy por hoy tasas, buscarle la manera de subsidiar tasas para que los empresarios, para que los productores, las micropymes puedan acceder a créditos que sean un poquito más, que los permita trabajar, porque hoy la tasa que se consigue anda en el 90-95% anual. Entonces, se te torna casi inviable poder avanzar, poder proyectar. Conozco industrias que tienen que bajar la producción porque la importación está cerrada de un determinado producto o la exportación está trabada por X motivo. Desde el Senado esas cosas se pueden hacer. Y sin dudas que desde el Senado es donde hay que presionar y golpear puertas y golpear puertas y golpear puertas para que se haga lo que se necesita dentro de las colonias. Tenemos que tener un representante que realmente vaya y haga lo que tiene que hacer. Está bien. Diego, muchas gracias por la gentileza de venir. La semana que viene te esperamos y charlamos un ratito más. Desde ya, muchas gracias a ustedes como siempre. Y como digo, es un placer estar acá.